¡Suscríbete al canal! 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 Se acerca un camión, escóndase Vale Roach, la estación de servicio está cerca del nordeste de la pista El camión se acerca No se deje ver, ha alertado a algunos guardias ¡Mío! Roach, busque la estación de servicio en la parte nordeste de la pista ¡Mío! 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 Roach, la estación de servicio está cerca del nordeste de la pista El camión se acerca Espera. Veo algo de actividad en la pista. Parece que se le acercan más de 20 soldados. Esa es la estación de servicio. La encontró. Capto más tráfico de radio acerca del satélite. Un momento. Ya está. Parece que el satélite está en el hangar más lejano. Vaya corriendo. Adelante. Detecto potentes señales térmicas cerca de la torre. Quizá transportes. Yo evitaría esa zona. Roach. Lo espero detrás de los hangares del sudoeste de la pista. ¿Se ha dado un paseíto? Vamos. Se ha dado un paseíto. Vamos. Suba y busque el módulo ACS. Roach. Vaya arriba y busque el módulo ACS. Roach. Tenga cuidado. Corro peligro. Pase desapercibido y no dispare. Soy el comandante Petrón. Salgan con los manos en alto. Tienes cinco segundos para obedecer. Roach. Pase al plan B. No se aleje y pégese al muro. Nos cubriremos con los MIG y cruzaremos la zona hacia el sudeste. ¡Vamos! ¡Fíjame! ¡Vamos! 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 ¡Vaya hacia el millón! ¡Yo lo juro! ¡Ale este, Roach! ¡Vaya! ¡Otos de nido! ¡Ya por ellos! ¡Lo juro! ¡Venga conmigo! ¡Lo tengo cubierto, Roach! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!